...Más IPSP, que tras la resolución de un juez de Ibirgazama, que declaró procedente el amparo constitucional presentado por la militante y dirigente del Más IPSP, Leonilda Zurita, concediéndole la tutela sobre 28 agravios que habría cometido el Tribunal Supremo Electoral al no registrar el Congreso del Más IPSP de la OCAEÑE y a sus dirigentes electos, los sevistas vuelven a respirar profundamente. Nelson Cox dio a conocer esta resolución y dijo que de esta manera los tribunales reconocen la legalidad del Congreso de la OCAEÑE. Vamos a escucharlo. Sin embargo, se ha demostrado que estos derechos, en el marco de lo que va a ser la ausencia de fundamentación, la ausencia de motivación, la ausencia de congruencia normativa en el marco del bloque de constitucionalidad y muchos otros instrumentos de derechos humanos que han sido inobservados, se ha puesto en evidencia que ha sido cierto. El Tribunal Supremo Electoral recién, ante esta acción de amparo, ha respondido los 28 agravios que se han denunciado en el recurso extraordinario que ha interpuesto nuestro delegado político Diego Jiménez. En el recurso extraordinario nunca se respondió a más de los 28 agravios. De 32 agravios, 28 no han sido respondidos. Nos ha dado la razón, nos ha dado amparo, nos ha tutelado. Ha dicho que el Tribunal Supremo Electoral ha violentado derechos. Una nueva resolución que cumpla con lo que la acción de amparo ha dispuesto el día de ayer en la noche en Ibirgarzama. Y si ellos no cumplen, si se animan otra vez a hacerse la burla de la democracia, a socavar los pilares del cimiento de la democracia intercultural, a pretender hacerse la burla del manejo orgánico del MAS IPCP, se van a tener a las consecuencias legales. Porque obviamente no solamente es un incumplimiento de deberes, va a ser un incumplimiento de resoluciones constitucionales. Entre tanto, el ministro de Gobierno, Dardo del Castillo, calificó hoy como un golpe a las organizaciones sociales que son, dijo las dueñas del instrumento político MAS IPCP, la decisión de un tribunal de otorgar la tutela al MAS de la línea Evista. Y dejar así sin efecto, dijo la resolución del Tribunal Supremo Electoral que declaró improcedente el Congreso del MAS en la OCAEñe. Dardo del Castillo dijo, lo que nos parece raro, dijo es que no hubiesen ganado ningún tipo de acción en todo el territorio nacional y solo hubiesen ganado este recurso en Ibirgazama. La juez del caso concedió la tutela a los representantes del MAS del ala de vista. Pero nos llama la atención, ¿por qué no lo presentaron en una ciudad capital? Si era en contra del fallo del Tribunal Supremo Electoral, la jurisdicción debió haberse llevado a cabo una ciudad de La Paz donde deberían haberse revisado los informes del Tribunal Supremo Electoral de su resolución. No sucedió así. Es raro, dijo Eduardo del Castillo. Desde mi punto de vista personal y no así como Ministro de Gobierno, esto es un golpe a las organizaciones sociales que son dueñas del instrumento político para la soberanía de los pueblos del Movimiento al Socialismo. Ellas son quienes crearon el Movimiento al Socialismo. Aprobaron un estatuto que establece que ellas son las dueñas de las organizaciones y cualquier convocatoria a un Congreso Nacional tiene que ser de manera consensuada entre todas las tres organizaciones matrices del instrumento político para la soberanía de los pueblos. Lo que nos parece raro es que no hubiesen ganado ningún tipo de acción en todo el territorio nacional y solo lo hubieran ganado en Ibir Garzama. La juez de Ibir Garzama ha concedido la tutela a los representantes del Movimiento al Socialismo, del compañero Evo Morales, pero lo que nos llama la atención es por qué no lo presentaron en una ciudad capital. Si era en contra del fallo del Tribunal Supremo Electoral, la jurisdicción debió haberse llevado en la ciudad de La Paz, donde deberían haberse revisado los informes del Tribunal Supremo Electoral de estas resoluciones. No ha sucedido esto, no se ha notificado, tenemos conocimiento al Tribunal Supremo Electoral, no ha habido una notificación formal. Por tanto, desde mi punto de vista personal y como abogado, se ha vulnerado el debido proceso en este caso, no solamente para las organizaciones sociales, sino que es un mal precedente para todo el pueblo boliviano. Por su parte, el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que la resolución de una juez de Ibirgazama, que le concede la tutela a los recurrentes, Leonidas Zurita y otros dirigentes del MAS y PSB de la línea de vista, le da un plazo de 72 horas para que se revoque la resolución del Tribunal Supremo Electoral que desconoció la legalidad del Congreso de la OCAEñe. Romero también dice que esta misma resolución exige que se respete la candidatura de Evo Morales, además las resoluciones propias de ese Congreso. Ha tomado en cuenta la jueza de Ibirgazama que nuestros fundamentos acerca de los agravios cometidos son correctos y ha definido que queda anulada la resolución del Tribunal Supremo Electoral otorgándole un plazo de 72 horas para que pueda dictar una nueva resolución que repare los agravios de la resolución 044 y que procese la revisión extraordinaria interpuesta por el movimiento al socialismo. Claro, es candidato para el 2025 y fíjese, las resoluciones del presidión han sido aprobadas, han sido aprobadas por el CIFDE, por el informe de la dirección jurídica y han sido aprobadas por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral porque precisamente en su primera disposición de la resolución 044 dice aprobar el informe del TCD CIFDE respecto de la supervisión del Congreso del MAS y todas sus conclusiones. Lo único que rechazan es la nominación de la directiva y entre las resoluciones de la plenaria está la candidatura de Evo Morales. No se podría ratificar porque la jueza le ha anulado su resolución, es decir, no le recomienda anularla, directamente la jueza le ha anulado la resolución y le manda faccionar otra resolución que repare los agravios, dictar una nueva resolución y corregir la vulneración de derechos civiles y políticos que es el núcleo argumental del amparo interpuesto por Leonidas Zurich. ¿Todo eso pasa por respetar al Congreso de los Reyes? Definitivamente, respetar el Congreso de la UCAE. Entre tanto, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Vilca, dijo que la batalla jurídica entre las organizaciones sociales y Evo Morales recién empieza. Si uno va a la iglesia es porque quiere tener un encuentro con Dios, ¿no? Si uno va al estadio es que quiere ver un partido. Este tema es un recurso constitucional que debería de ser presentado en una sala constitucional, pero lo presentan a un juzgado mixto, familiar, comercial, que no atiende estos temas, pero los recibe, ¿no? Lo primero que debe haber hecho esa persona que preside es excusarse, pero lo admite y emite una cosa juzgada. Esta pelea jurídica, esta lucha jurídica, esta batalla jurídica de nuestras organizaciones sociales contra la Dirección Nacional del MAS a la cabeza de Evo Morales está empezando de cien. Está empezando de cien. Nosotros estamos convencidos que la justicia ejercerá en pleno, donde corresponda, en el momento que corresponda. Este es un primer paso. Seguramente eso nuestras organizaciones van a apelarlo, el órgano electoral apelará, porque al final ese es un recurso de la Dirección Nacional del MAS por la señora Leonilda Zurita en contra del órgano electoral. El órgano electoral debe de tomar sus decisiones. Nosotros no somos quienes para decir qué hacer, pero nosotros estamos pendientes de lo que va a ocurrir en ello. Por tanto, obviamente nos preocupa, por supuesto, porque ahí quien debería de estar con las orejas y ustedes deberían de preguntar es al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué existe prevaricación en este caso? ¿Por qué sanciones van a tomar? ¿Qué dice el expresidente Evo Morales? Vamos a su cuenta de Twitter. Bueno, ahora ya no se llama Twitter, ahora se dice X. Pero bueno, de eso se trata. Dice, El magno Congreso Ordinario del MAS y PSP en la Ocaeñe se respeta porque es legal, legítimo y constitucional. Como decisión democrática del movimiento político indígena y popular más grande de la historia, será defendido por los verdaderos militantes, pese a los ataques y las maniobras del gobierno. Esta lucha no es reciente, hermanos y hermanas. Hemos enfrentado tantas persecuciones, masacres y represiones de la derecha neoliberal y sometidos al imperio. Nunca nos vamos a rendir y nunca nos van a dividir ni destruir. Dice Evo Morales en su cuenta de X. A propósito de este tema, el diputado renovador del MAS, Rolando Cuellar, anunció una demanda por prevaricato contra los jueces evistas de la Sala Constitucional de Ibirgazama que concedieron tutela fallando en contra del Tribunal Supremo Electoral. Consideran que este órgano emite fallos inapelables. Nosotros como diputados vamos a formalizar al Consejo de la Magistratura porque esa sala no puede revocar una resolución de un tribunal electoral. Ahí está cometiendo prevaricato. Ya el Consejo de la Magistratura tiene que suspender a estos malos vocales. Es una pena que estos vocales ahora se metan a querer revertir una resolución del Tribunal Electoral que es inapelable. Es inconstitucional. Está violando la Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. En este sentido, nosotros como diputados, lamentablemente, vamos a formalizar al Consejo de la Magistratura para que estos vocales sean suspendidos. No puede tomar decisiones una resolución inapelable. Ustedes saben perfectamente que estos vocales son, pues, evistas, son afines a Evo Morales porque él, ¿por qué lo ha presentado allá? Porque ya Evo Morales le dio una conversación vía telefónica, los convocó a los vocales para que se reúna con Wilfredo Chávez y tomen una decisión en contra de la Constitución. Acá los vocales han cometido resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Cualquier vocal constitucional que aplique tiene que ser adecuada a la Constitución. En ese sentido, ahora este vocal va a ir a la cárcel. Este vocal ahora va a ser suspendido de sus funciones por obedecer a un régimen que es Evo Morales. La batalla jurídica ya está en curso. El abogado Wilfredo Chávez, hasta hace poco procurador general del Estado, dijo hoy que tenía conocimiento de que las organizaciones sociales de los interculturales y la CSU-CB de la línea arcista, dijo, habían presentado un amparo constitucional aparentemente pidiendo que se ratifique la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Esa resolución que desconoció el Congreso de la OCAE. Pero esto, dijo él, ya ha sido dilucidado por el juez de Ibirgazama que determinó anular la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Unidos compañeros, hoy estábamos en una afrenta, querían instalar o se había pretendido una acción de amparo constitucional sobre el mismo objeto que haya sido resuelto ya por la juez de garantías. El Tribunal o la Sala Constitucional Primera ha dispuesto a pedir un informe a la juez de Ibirgazama, seguramente con este informe se dará cuenta que no existe ya materia de amparo constitucional al haberse resuelto ya el tema ayer de Ibirgazama y esta acción que se ha intentado hacer por parte de dos dirigencias absolutamente ilegítimas e ilegales. Hablamos de los que se han transformado de ampliado a Congreso en interculturales y hablamos de los que habiendo concluido el Congreso se han inventado el cuarto intermedio con relación a la Confederación Única de Campesinos. A ellos que estaban planteando la acción les ha hecho esta corte y esta sala constitucional que no haya audiencia hasta que no haya un informe de Ibirgazama y que había informado a la jueza de Ibirgazama había informado la verdad que ha dejado sin efecto la resolución última y que le está obligando al Tribunal Supremo Electoral a que falle en suma para que se conozca el Congreso. Entonces no había ya trascendencia constitucional para que se pueda juzgar por esta sala constitucional efectivamente y esperemos que se demita en breve ese informe para que determine la sala constitucional primera desestimar sobre tablas esta oficiosa petición y queda claro que al Tribunal Supremo Electoral no le queda otra posibilidad de declarar procedente el recurso de revisión extraordinaria y en consecuencia registrar el Congreso de la OCAEñe. Por su parte el dirigente de los dirigentes de la CSUD CB Efraín Mollo ha dicho que el Tribunal Supremo Electoral ratificará que el Congreso de la OCAEñe es nulo. El fallo judicial en favor del MAS lo califica como una cortina de humo nada más. Creo que lo que está pasando con los abogados con el ex procurador es simplemente cortinas de humo en el cual si nunca han ganado un juicio cuando han sido procuradores y es más nos han entregado el MAS lo han sido desvotados como abogados creo que ahora pretenden con cortinas de humo decir que hay una victoria sobre este tema de proceso lo único que no han lo único que están exigiendo ellos que se toque que se toque la forma no el fondo del asunto el fondo es claro Evo Morales no cumple no ha pagado las cuotas que debería dar al movimiento y no cumple los 10 años al igual que los militares que han perende a la vez nosotros hemos dicho como organizaciones sociales que ese congreso ese evento de la OCAEñe tenía que haber convocado las organizaciones sociales estamos hablando de las Bartolinas interculturales y la organización más grande del país la confederación de campesinos por ende sigue manteniéndose en el fondo la resolución que el evento de la OCAEñe no es nulo por derecho y por legitimidad en ese marco no creo que sea nada más que una cortina de humo de este trío que ahora no manejan a la cabeza de Andrónico Evo Morales con toda la derecha con Camachi Mesa pretendiendo mostrar unos resultados en la OCAEñe o en el Chapare de lo que no existe han sido desrotados jurídicamente en el tema del evento de la OCAEñe el evento de la OCAEñe se va a ratificar de que es nulo nada más jurídicamente el Tribunal Supremo Electoral ha sido claro el evento de la OCAEñe es nulo y se ha anulado por derecho y es lo único que estamos ratificando y lo que están haciendo estos señores de los exprocuradores como les decía que nunca han ganado ningún juicio ahora pretenden ganar uno por lo menos con sus triquiñuelas es visibilizar decir en el buscar que esto de otros resultados en el fondo va a ratificarse lo mismo el evento es nulo por derecho entre tanto el senador Leonardo Loza en la misma línea del ex ministro Carlos Romero dijo hoy que el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar un giro en su resolución tiene que corregir la resolución que le restó le negó legalidad al Congreso de la OCAEN y tiene que reconocer ahora que ese Congreso es legal y legítimo en realidad tiene que cambiar tiene que dar un giro a esa resolución arbitraria a esa resolución política que obedece a algunas decisiones e instrucciones políticas del Palacio hacia el órgano electoral el Congreso no infringió ninguna ningún derecho el Congreso se realizó con absoluta normalidad en base a la convocatoria inclusive con la supervisión del órgano electoral así que consideramos correcto este fallo y esperamos en los siguientes días el órgano electoral revise su comportamiento y que pues falle falle como corresponda sin obedecer ningún interés político ninguna decisión política nosotros no tenemos por qué presionar no tenemos por qué amenazar no tenemos por qué chantajear a nadie en este caso a este tribunal para nada definitivamente nada lo que sí nosotros tenemos en la mano es la verdad es la verdad el argumento legal basado en la legalidad no tenemos más otra cosa que esto nosotros tendríamos para presionar a las autoridades que emitieron ese fallo el día de ayer en Ibirgazá nosotros en ningún momento habíamos expresado de que vamos a realizar un nuevo Congreso siempre hemos mantenido una una versión recalco basado en la legalidad en la formalidad basado en la verdad de que no estamos equivocados no nos hemos equivocado en realizar nuestro Congreso decimo por su parte Daisy Choque diputada del MAS de la línea de los renovadores expresó su indignación dijo por este fallo de un juzgado de Ibirgazama sobre el Congreso de la OCAEÑE y además asegura que este fallo no anula la resolución del Tribunal Supremo Electoral simplemente dice que es una observación y pide que se revise esa resolución realmente indigna la situación que se ha dado el día de ayer si bien hay un fallo de un juez tutelar de ninguna manera esto significa que es un pronunciamiento del Tribunal Constitucional por un lado por otro lado es importante explicar a la población de que en el Tribunal Supremo Electoral existe más de una resolución una que es la 344 barra 2023 que es la que desconoce las resoluciones y la elección que hubo en la OCAEÑE la otra resolución es el 53 barra 2023 que es simplemente una resolución de rechazo al recurso extraordinario de revisión de la anterior resolución ayer solo se hace efecto en la resolución de rechazo a este recurso de revisión entonces de ninguna manera está anulando la resolución que desconoce la elección de la OCAEÑE entonces lamentamos mucho que el señor Wilfredo Chávez siga mintiéndole al expresidente Evo Morales y siga haciéndole cometer errores una tras otra una de las cosas que también queremos decir a la población es que estamos cansados de que el expresidente no cumpla los reglamentos no cumpla las normas no respete nuestras propias leyes dentro del país y crea y pretenda que a través de movilizaciones se tenga que cambiar resoluciones que se han emanado a raíz de las faltas graves y de los vicios de nulidad que tiene el Congreso de la OCAEÑE por su parte el diputado del más evista Freddy López advierte proceso por incumplimiento de deberes en contra de vocales del Tribunal Supremo Electoral y pide reflexión en su determinación para dar visto bueno al Congreso en la OCAEÑE para no salir mal parados lo que le queda al Tribunal Supremo Electoral es reconocer y inscribir lo que es ya el Congreso de la OCAEÑE más allá de lo que ellos puedan tener algún criterio y sabemos a qué se prestan sabemos de que ellos son algunos vocales serviles y lacayos del mismo ejecutivo nosotros vamos a seguir hasta las últimas en el tema lo que es lo legal y lo jurídico vamos a seguir batallando más allá de lo que ellos no puedan en su momento interpretar o obedecer lo que ayer se ha hecho en el tema de lo que es el amparo acá estos vocales y otras autoridades tienen que ser procesados penalmente por incumplimiento de deberes de sus unidos contrarios a la condición política del Estado bueno nosotros dijimos de que esto se tiene que consolidar porque ha sido a través del mismo Tribunal Supremo Electoral quienes han dado la venia cumpliendo todos los procedimientos y la misma ley 1096 de los partidos políticos en ese sentido vamos a nosotros seguir batallando hasta el final más allá de lo que se pueda plantear y de los que indican de que se pueda hacer otro congreso acá primero es batalla hasta el final y nosotros vamos a tener la razón acá lo que tienen que mandar son las razones y no los caprichos que tiene el Tribunal Supremo Electoral la parte ejecutiva creo que si ellos no quieren salir mal parados y salir a patadas a través de lo que es las organizaciones y los militantes tendrían que ellos reflexionar y dar el visto bueno a lo que es el congreso porque ustedes han visto que en el tema de lo que es el amparo el día de ayer se ha demostrado que tenemos la razón y los argumentos legales y jurídicos en el tema de lo que es el congreso de la OCAI en todo caso que podría pasar en esta escaramuza jurídica para los evistas el Tribunal Supremo Electoral no tiene otra opción no le queda opción que corregir ese fallo que le restó legalidad al congreso de la OCAI que lo declaró nulo y para los de la línea de los renovadores ese fallo en Ibirgazama es considerado un fallo prevaricador un fallo amañado dicen pero además dice la diputada Isichó que ese fallo no no implica no tiene fuerza como para anular o dejar sin efecto el fallo del Tribunal Supremo Electoral en todo caso con temas electorales o temas que tienen que ver con la ley electoral el Tribunal Supremo Electoral es el que tiene la primacía pero en este caso la diputada dice Isichó que dice que lo único que señala en la resolución de la juez de Ibirgazama que consiguió la tutela a Leonilda Zurita y otros dirigentes del MAS y PSP en contra del Tribunal Supremo Electoral y de ese fallo es solamente un fallo en el que hay observaciones y se pide al Tribunal Supremo que revise el Tribunal Supremo podría revisar y después ratificar la nulidad de ese congreso en la UCAE o como dice Carlos Romero quizás podría corregir Carlos Romero dice que según la tutela concedida tiene 72 horas el TCE para corregir el exichón que dice no tiene nada que corregir solo se ha pedido que revise y pueda revisar y ratificar el fallo ¿qué dice el Tribunal Supremo Electoral? el vocal Tawichi Tawichi Kispe ha dicho que ellos todavía no han sido notificados y que están a la espera de que se notifique esa resolución de ese Tribunal de Ibirga Sama para ver qué es lo que van a hacer ayer 4 de diciembre se ha realizado en Ibirga Sama una audiencia en relación a un amparo interpuesto por la señora Leonida Zurita contra aquella resolución 53 quebrado 2023 del pasado 22 de noviembre entiendo que esa audiencia terminó acabó repito realizado en Ibirga Sama al respecto hasta estas horas hoy es 5 no ha llegado ninguna notificación no nosotros mal haríamos en poder expresarnos no pronunciarnos sobre algo que no se ha leído nos repito no en todo caso de la sala plena de tribunos con electoral adoptar una decisión no una vez que lea ese documento esa resolución que deviene de la señora juez no Ibirga Sama y nos pronunciaremos en ese en esa en ese en función al contenido de esa resolución veamos que plazo señala la resolución no es muy prematuro en este momento fijar plazos no no en todo caso quiero señalar si puedo señalar vehementemente y vehementemente que hasta estas horas que ya son pasadas las 4 de la tarde no se ha notificado al tribunal supremo electoral con ese dictamen con esa resolución la sombra del uruguayo Sebastián Marcet parece perseguir ahora los jugadores de fútbol hace bueno como es de conocimiento público las instalaciones de la federación boliviana de fútbol fueron allanadas el fiscal Julio César Porras dice que hay información que se mantiene en reserva y que se ha procedido a citar a una serie de personas resultantes cuyos nombres resultan del curso de la investigación recibió